Pertinegros unidos son Cáceres. Saludar a los chicos que me han dado mucha suerte. Un aplauso para ellos. Y para Javi, que son entrenadores del club. Bueno, la verdad es que el inicio del partido con nuestro acierto ofensivo nos ha, yo creo que ha sido lo que nos ha metido en el partido en cuanto a que nos hemos creído que podíamos sacar el encuentro. Yo creo que todo el grupo de nacionales ha estado tremendamente bien a todos los niveles. Tácticamente, en cuanto a corazón, en cuanto se ha puesto la cosa complicada, volver a reaccionar y ponernos otra vez encima en el marcador. Luego Sandy ha cumplido muy bien en su labor reboteadora. Para nosotros había dos claves muy importantes. Que ellos jugaran a todo el campo, donde son muy peligrosos, con Dago, Peña y Monaghan. Salvo después de pérdidas, que si hemos tenido algún problema, que nos han hecho alguna situación de ventaja, no han podido jugar al ritmo que ellos quieren. Que es un ritmo alto, donde juegan muchas situaciones de bloqueo directo, llegando con el 4 y con el 5, y eso lo hemos solventado bien. La otra parte importante era que no creeran demasiado juego a través de Sergio Olmos en el poste bajo. Y eso creo que ha sido muy buena defensa de nuestros hombres grandes. Porque no ha habido, yo creo que no han tenido esa continuidad en el saber de que metían la bola en el poste bajo. Y no solo eran capaces de anotar, sino de crear. Y eso hemos estado muy acertados. Muy acertados en las ayudas por la línea de fondo, cuando nos ponían la bola en el suelo. Prácticamente estoy muy satisfecho del trabajo. Y luego hemos tenido la clarividencia de saber leer cuando ellos eran muy superiores a nivel físico. Y teníamos problemas dentro de la pintura, pero cuando teníamos nosotros ventaja jugando prácticamente muchos minutos con dos escoltas y con ningún tres. Y ellos tenían dificultades para llegar a tiros de Nico, a tiros de Luis Parejo o incluso de nuestros bases. Y bueno, cuando ellos han visto una oportunidad de meterse en zona, ha sido posiblemente nuestro peor momento. También era coincidencia en ese momento en cancha de ninguno de nuestros tiradores. No hemos tenido la suficiente paciencia y ahí se nos ha complicado el partido. Y luego la clave, que ha sido el creer que podíamos volver a ganar a través de la defensa. Y de gente muy valiente en ataque, como hoy han sido entre Nico, Luis y Sergio, ¿no? Que nos han hecho anotar desde la línea de atrás con mucha facilidad. Entre los dos equipos creo que hemos tirado más de 30 triples, que es una cifra importante. ¿Preguntas, por favor? Y es incluso cuando ellos se ponen por delante sigue creyendo, ¿no? Que se podría... Sí, yo creo siempre. Lo importante es que yo tengo que transmitírselo a los tíos ahí que están en calzoncillos y en camisetas para meterlos. Y yo creo que el equipo ahora en casa ha cogido mucha confianza. Hemos tenido un calendario horroroso y hemos ganado a tres muy, muy buenos equipos. Y tenemos un partido de menos. Llegará la parte, en teoría, más suave de la competición, que yo no me la creo. Yo creo que puede ser tan duro o más de lo que estamos atravesando ahora. Pero el equipo ha mejorado muchísimo, está claro, ¿no? Y ahora mismo competimos con cualquiera a un buen nivel. Y eso es lo que intentábamos desde el principio. Era lo complicado con un equipo como lo habíamos construido y con todo lo que nos había pasado en pretemporada. Y cada vez estamos mejor, sin duda. Lo de salir con Guille de inicio un poco para contrarrestar los primeros cuartos tan... Quería tener al equipo un poquito más acelerado y además quería que si ellos querían implantar su ritmo de juego con Monaghan, que nosotros pudiéramos estar a ese nivel. Y bueno, lo ha hecho muy bien porque desde el inicio el ver en punta a alguien que está trabajando es sencillamente como él lo hace, arrastra al equipo. Pero luego voy a decir que cuando ha salido, José Marcos un nivel defensivo con Monaghan no ha bajado en absoluto. Yo creo que ha estado muy a la par. Pero evidentemente es un jugador que seguramente el año que viene no esté en la Liga Lejoro y esté en la Liga CB porque me parece que tiene calidad para jugar sin ningún tipo de problema. ¿Y el tema de cuál está muy bien? No, es que, bueno, él tiene una forma de entender el juego y su forma de entender el juego es muy colectiva adelante y necesita de la aportación, sobre todo de los hombres grandes. Lo que domina como domina es las situaciones de bloque directo. Si no somos capaces de crear a través de la situación de bloque directo, sufre más. Pero él tiene la suficiente calidad, ya lo hemos hablado, para darle una vuelta a la situación y buscar otras opciones. Y desde luego ha estado muy lúcidos en el final de partido que cuando hay que controlarlo. ¿Teniendo acierto, no? Depeniendo, es intercambio de calazar, siempre debería... Bueno, lo que va a hacer, pero... Es un partido bonito. O sea, la gente se ha divertido. Si quieren venir al multiuso, tienen que ver este tipo de partidos. Porque yo creo que ha sido entretenido. No solo porque se ha ganado, sino que yo creo que ha habido un muy buen nivel baloncestístico. Muchas veces se dice, no, es que no ha habido defensa. No, no, ha habido defensa. Lo que pasa es que hay gente con talento y también gente que anota. Monacan ha jugado a un nivel estratosférico. O sea, es que hay muchos de nuestros jugadores también. Sergio, Nico, Luis. Defensivamente hemos estado colectivamente muy bien. Mi equipo estoy muy satisfecho. Creo que es un partido bonito para que si la gente que no ha venido lo vea por el canal de la FED, y eso lo ha divertido muchísimo. Y espero que vuelte bien al multiuso en el próximo partido. ¡Suscríbete al canal!